ESPN Deportes Radio Y el anuncio está a punto de darse Y la conferencia de prensa Así como el anuncio de este combate en diferentes ciudades Comenzará la semana entrante En este preciso estadio El de los Vaqueros de Dallas ¿Podrá Canelo llevar a más de 80 mil aficionados Y establecer un nuevo récord? ¿Llegará a la gran victoria? ¿Para así poder anunciar Para el mes de mayo del próximo año Su combate contra el Triple G? Eso está por decidirse Para ESPN Deportes Les informó Jesús Padilla ESPN Deportes Radio